En la operación Lezo de la Guardia Civil, que ha desembocado en la detención de 12 personas por un presunto desfalco en el canal de Isabel II, figuran como imputados el director de la razón, Francisco Maruenda, y el hombre fuerte del grupo Planeta de Madrid, Mauricio Casals. A los 12 detenidos, el juez Eloy Velasco acusa de 8 diferentes delitos de corrupción, prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Recordemos que los detenidos cuyas identidades han trascendido hasta el momento son Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, hermano del expresidente madrileño, que se le considera presunto integrante de un entramado familiar que se habría servido de la cercanía con Ignacio González para desviar fondos y operaciones llevadas a cabo a través de la empresa pública de aguas. Y José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, que figura, según los investigadores, en el Círculo de Personas de Confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable en el canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran el hermano y el cuñado de González. Gracias. 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 Gracias.